¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste cual hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimientos Oh tierra del sol ¡Suscríbete aljenos! Espiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Al verme tan solo y triste Cuadoja al viento Quisiera Quisiera morir de sentimiento El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante Mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Al escucharla te acuerdes Desde mi Como me acuerdo De ti Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos En mis locos desvelos le pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Te escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Te escuches esta canción Gracias.